Aquí en Mil Historias tenemos la historia maravillosa de Mackenzie Jiménez. Mackenzie, o mejor dicho Noel de los Santos, es cosmaker al estilo de armadura. Ya verán de qué se trata. Su nombre es Noel de los Santos, pero todos lo conocen como Mackenzie. Él es un joven dominicano que hace un tipo de arte muy inusual. El cosmaker al estilo de armadura. Esta noche en Mil Historias nos acompaña este joven que también es pintor y diseñador gráfico. Bienvenido a Mil Historias, Mackenzie Jiménez. ¿Vieron la maravilla que hace Noel de los Santos? O mejor dicho, Mackenzie Jiménez está aquí con nosotros en Mil Historias. Con tu mano de... Robocop. Iron Man. Iron Man. Cuéntame, ¿cómo tú comenzaste a hacer este tipo de arte? Bueno, Judith, primero gracias a Dios y después gracias a ti. Este tipo de arte me surgió desde pequeño. ¿Sabes qué? Cuando uno es pequeño, pinta, dibuja y ve muchos muñequitos, entonces tú quieres como introducirte al mundo de ellos. Sí, entonces desde pequeño yo hacía cosas, hacía cositas con cartón, usaba los materiales que tenía a la misma me alcance. Entonces ya cuando crecí, estudié, me hice profesional, entonces ya las cosas cambian. Ahí vienen nuevos materiales, nuevos recursos, cómo tú haces las cosas y así surge esto. Así surge esto y en el mundo de los cómics, mayormente. ¿Eres de los pocos que hace esto en República Dominicana? No, habemos muchos, hay muchos muchachos que hacen prop, se llaman props, lo que hacen la clase de armadura para ellos, que lo usan en eventos que hacen aquí en el país de cómics y anime. Y por ese nivel de fibra de vidrio y cosas así, nada más yo lo trabajo. Eso te iba a decir, porque yo no lo he visto en ningún otro lugar. No, porque hay unos que lo hacen de otro material, llamado foam. Sí, a veces usan cartón, cosas así, pero así a nivel de fibra y a nivel industrial lo hago yo, así en fibra de vidrio. ¿Y no te han contactado para películas o para alguien que dice, ven, tráeme un disfraz de esto para un cumpleaños? ¿Ha pasado de eso? Sí, no para películas, sino para eventos que me invitan con algunos trajes. He hecho algunos cuantos trabajos para unas cuantas empresas que me dicen que, mira, quiero este traje para presentar ese día, X presentación, y pues yo se lo hago. No con esa terminación tan así, pero para la ocasión, también para el cumpleaños, hacemos toda clase de trabajos, Capitán América, cosas así, cosas que tengan que ver con los cómics, que los muchachos les gustan. Exacto. Y cuando tú eras niño, ¿tú soñabas con hacer esto o qué pasaba por tu mente? Sí, yo todo el tiempo he soñado con ser un superhéroe. Hay muchas cosas que desde cuando niño uno se creía viendo muñequitos, entonces tú como que te metes en el mundo de eso de los cómics. Y como todo el tiempo yo he dibujado, todo el tiempo yo me creía era ser un superhéroe. Yo era el raro de mi pueblo. Ajá, cuéntame que tú eres de Mao. Sí, soy de un campo de Mao llamado Piloto. Sí, Piloto pertenece a Guayubin en su lado así. Entonces, al ver los muchachos que yo hacía cosas que más nadie lo hacía allá donde yo estaba, entonces yo era el raro, el extraño, porque yo todo el tiempo me ha gustado dibujar, como lo había dicho. Yo seguía a un muchacho que se llama Juan Manuel, arquitecto ahora. Entonces ese es como mi mentor en ese tiempo, donde yo tenía, era donde yo me sustentaba, porque él dibujaba y hacía cosas. Entonces yo cuando era chiquito y lo veía a él, yo seguía creciendo entonces con eso, con la competencia. Pues a mí me ha gustado ser competente en lo que hago. Guau. ¿Y hasta ahora tú quieres llegar con esto? O sea, ¿qué te gustaría hacer con que tú sueñas? Bueno, quisiéramos llegar a la luna. No, con esto quisiera, por ejemplo, tener en adelante una empresa donde yo pueda tener estos accesorios de venta, claro, con la licencia de que se venden estos accesorios. Y hacer cosas maravillosas para la gente, los niños, que les gusta mucho esa clase de trabajos, cumpleaños y cosas así. ¿Hay apoyo aquí en República Dominicana para este tipo de arte? No, no hay apoyo. Todo lo que tuve ahí fue hecho, como dicen aquí, de mis costillas. Sí. Como te había entendido anteriormente, estos props se hacen de fibra de vidrio. Hay un programa que se llama Pepacura, que es diseño gráfico. Tú imprimes, por ejemplo, el patrón, pero después del patrón pasa un trabajo de fibra de vidrio, pata automotriz, pintura automotriz y un acabado más industrial, como tú estás sabiendo. ¡Wow! Háblame de este, por ejemplo, agárralo en tus manos para que la gente lo vea bien. Bueno, ese es el casco de Batman. Ajá. Sí, Batman vs. Superman. ¡Wow! Sí, toca es de fibra de vidrio, cortar. ¿Y qué tiempo te toma hacer esto? Eso depende. Ajá. El detalle que tiene cada pieza. ¿Cuánto la verdad te puedes poner en la cabeza? Claro. ¡Chulo! ¡Wow! Soy Batman. Cuéntame qué tiempo te toma hacer eso. ¿Cómo te digo? Depende qué detalle tiene cada pieza. Por ejemplo, un casco como esta magnitud, esa clase de pieza, yo lo hiciera en una, dos o tres semanas. Dependiendo del tiempo que tenga, porque no le dedico todo el tiempo a esta clase de cosas. Ese es mayormente mi tiempo libre, que yo hago más o menos estas piezas. ¡Wow! Por ejemplo, un casco así, ese casco yo lo hice en un mes, porque ese casco yo lo tallé en yeso. Un cuadro de yeso, fui tallando hasta conseguir la forma. Después viene el proceso de molde, después viene el proceso de fibra de vidrio y así sucesivamente. O sea, que dependiendo el detalle de las piezas. O sea, y la gente te pide esto, te compra, hazme un Batman, la gente te dice. Sí, sí. Y tú te los vendes. Sí. ¡Wow! He vendido un par de cascos de Batman, de Iron Man, también de la armadura de Iron Man hice dos. Una de medio cuerpo para un cliente que me pidió para ponerle en su casa de lujo y así. Mayormente son coleccionistas que me piden esa clase de cosas. Yo iba a preguntar, que si, por ejemplo, gente que vive en el extranjero no te han pedido. Sí. ¿Te imaginas? Argentina, vendí dos cascos de Iron Man y en Brasil dos de estos, de Batman. ¡Wow! Y así. ¿Y por qué proceso tú has pasado para poder llegar hasta aquí? O sea, ¿qué tan difícil ha sido el camino? Bueno, el camino ha sido un poco difícil con respecto a que tú tienes que tener de ti. O sea, como bien lo he dicho antes, no hay presupuesto aquí de una gente que te ayude. Vamos a ayudarte a hacer esto. No, tú tienes que hacerlo tú mismo. Entonces, hay muchos inconvenientes, hay otros gastos que tú dices, ¡Wow! ¿Y cómo llego? Pero al paso, uno va logrando. Exacto. ¿Y tú quieres darle algún mensaje a la juventud dominicana que quizás le guste hacer ese mismo tipo de arte que tú? Bueno, sí, que sigan adelante, que todo se puede, con esfuerzo y dedicación y mucha disciplina. Todo el tiempo mucha disciplina y mucha dedicación a lo que vas a hacer. Pues mira, ahí estábamos poniendo tus números de teléfono, si tú lo permites. Para que la gente que quiera, ese tipo de artes, de detalles, de Batman, de Iron Man, todos los cómics, no sé cuáles más tú haces. Me imagino que muchos. Todos. No hay límites. La imaginación es el cielo. Exacto. Y ahí tienes tu propio taller, como vimos en las imágenes. Ah, sí, sí. Es un pequeño espacio de mi casa que mi esposa me lo permitió. Qué linda. Un abrazo a tu esposa y un saludo que permite que tu albedrío y tu libertad siempre estén ahí aflojen. Sí, claro, porque cuando uno hace esas cosas, uno hace un montón de reguero para sacar una sola pieza. Entonces, me ha permitido tener mi espacio allá mismo en la casa, donde yo pueda hacer mis artes. Entonces, cuando vengo del trabajo, me tranco un poco ahí en el, como yo digo, en la habitación del tiempo, hacer un poco de mí, de lo que me gusta. ¿Y por qué Mackenzie? Bueno, Mackenzie viene desde el 98. Eso fue en unas patronales, donde había una chica que uno sabe hacer un baile. Ella se llamaba la Stargirl. Yo le dije, porro, vamos con los Mackenzie. Los Mackenzie era un grupo que yo tenía en la escuela. Entonces, cuando yo salí en la tarima, yo dijera al DJ, dile que con Mackenzie. Entonces, el día en adelante, ha sido Mackenzie. Y suena genial. Así que yo sé que Mackenzie se convertirá aquí en República Dominicana en una gran marca y también a nivel internacional. Espero verte en programas internacionales. Gracias. Y que entren a películas esos personajes, o sino que tú crees un personaje que sea tan revolucionario que te llamen para una película dominicana. Ojalá, ojalá que sí. Por ejemplo, no empieza con esta clase de cosas. Ya cuando uno va a hacer algo de uno, es un poquito más personal. Ya. Pero es bueno empezar por algo. Exacto. Para que el talento se vea y uno poder seguir adelante con eso. Es así. Pues muchas felicidades y todo lo mejor para ti, Mackenzie. Gracias, Mackenzie. Al regreso, seguimos con Mochilera por el Mundo, su linda historia aquí en Mil Historias. Que nadie hable de imposibles. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!